Muy bien, continuamos en Aritual TV, ahora estamos con Jorge Gilbert, especialista en bioenergía de Linda Castelar. Jorge, un poco la idea era que nos resumas cuál fue la temática de tu charla. Vos hablaste de los desafíos de la bioenergía, o sea, qué tiene que pasar para que crezca la bioenergía. Bueno, fundamentalmente acá en Aprecy traemos la propuesta de mirar toda la parte de sustentabilidad de la producción de biocombustibles y bioenergía, algo que está en cuestionamiento a nivel mundial y que necesita estudios de respaldo que estamos desarrollando en el INTA justamente para valorizar cuáles son los impactos positivos que tiene la producción de bioenergía. En este sentido, en este año hemos culminado un par de estudios, uno referente a la reducción de emisiones de dióxido de carbono que se está generando a partir del corte obligatorio en el mercado interno, como así también el biodiesel que estamos exportando. En los últimos cuatro años superamos los 6 millones de toneladas de dióxido de carbono reducido, lo cual es un impacto muy positivo. Y también otro estudio hemos hecho sobre la escala, la cadena de transformación total, tomando plantas regionales de transformación e ir viendo cómo varía año a año el porcentaje de reducción de emisiones que se está produciendo. Otro tema que tratamos durante la charla es todo esto que se plantea acerca del uso de rastrojos y la necesidad que hay de profundizar estudios para determinar el porcentaje máximo de extracción de rastrojos que podría generarse en cada agroecosistema sin alterar el equilibrio de ese sistema y sin producir mermas en la materia orgánica o problemas en la erosión eólica o hídrica. Ahí estás hablando también de lo que tiene que ver con cosechar el maíz con la espiga entera y después trillarlo y usar eso para generar energía. Exactamente, de plantear un mínimo retiro de un 5-8% que sería solamente retirar los marlos y dejar todo el rastrojo en el suelo, hasta planteos más importantes. En ese caso, Estados Unidos hace 15 años que viene trabajando sobre ese tema, sobre ajuste de modelos y hoy en día tienen un mapa para todas las áreas agrícolas donde podés determinar a nivel de condado cuál es el máximo de extracción que se podría llegar en forma sustentable. Y en un país como el nuestro, con la gran proporción de soja, ¿no ves que quizás dejar de aprovechar el maíz no podría generar algún tipo de impacto ambiental? ¿O es un poco la función del estudio? Bueno, justamente es eso, ¿no? O sea, mejorar el nivel de rotaciones a través del mejoramiento del nivel de rotaciones que se puede lograr con este nuevo mercado que se ha generado para el biotanol y para la burlanda a nivel nacional, tener esos cultivos, tener esa mayor incorporación de materia orgánica y de ahí, en una segunda instancia, plantear un cierto retiro de esa materia orgánica para diferentes usos. ¿Cómo sería un poco quizás la puesta en marcha? O sea, uno cosecharía el maíz entero, o sea, la espiga entera, ¿y qué haces? ¿Las llevas a una planta procesadora donde ahí se quemaría? ¿Esa sería, y habría un valor adicional? ¿Se te pagaría el marlo diferencialmente del grano? Sí, exactamente. O sea, todo lo que tiene que ver con bioenergía es fundamental la parte de logística, porque estamos manejando bajas densidades energéticas, o sea, una cantidad de energía baja por unidad de kilo o tonelada de producto y una alta dispersión geográfica, lo cual nos obliga a ser muy eficientes, eficiente, tener el lugar de uso muy cerca del lugar de origen de la biomasa y también ser eficientes en la transformación final de esa biomasa. Para residuos de este tipo, se están planteando hacer pellets, hacer uso en calderas y ya hay ejemplos prácticos en la Argentina donde se está, semilleros que se están usando, en el caso del Edesma, en Salta, donde recoge parte del RAC, que es el residuo agropecuario de cosecha de la caña de azúcar para ser utilizado en calderas y utilización de vapor, de calor y energía térmica, energía eléctrica, perdón. Muy bien, Jorge Labarata, agradecemos mucho, un tema muy interesante que se viene, no queda otra, así que bueno, seguiremos en contacto a ver cómo seguimos. Sí, quería aprovechar esta oportunidad para dirigirme a todos los estudiantes de carreras de grado y carreras de posgrado que hayan trabajado estos temas de la bioenergía en sus tesis a lo largo de los últimos cinco años a través del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, CPIA, que lo pueden buscar en la web. Estamos generando un premio para el mejor trabajo de tesis que se ha desarrollado en los últimos cinco años. Es un premio importante desde el punto de vista económico, así que los invito a todos los estudiantes a entrar en la página del Consejo Profesional y ver las condiciones para entrar en este premio. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge.